Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Alessandra, pero tú me puedes decir Ale y bienvenidos a un nuevo video. Y como pueden ver, espérense, déjenme ponerle pelo que me pueda ver aquí. Ahí, ahí me veo, espérense. Ahí. Me estoy poniendo mi cremita, preparando mi rostro, porque eso es muy importante a la hora de uno maquillarse, hidratar muy bien nuestro rostro, porque es, para mí, siento yo la parte como fundamental de que el maquillaje te quede espectacular y que tú te sientas bien cuando maquillajes todo. Aquí en el canal ya tengo diferentes videos de cómo hacerse las cejas, pero con diferentes técnicas que la verdad me encantan. Pero ustedes saben que uno va probando y mirando, a veces a una le gusta, a veces a otra le gusta más. Entonces, yo me he quedado con esta como mi favorita, porque siento que es mucho más fácil. Aparte que yo, soy de las personas como que casi no sale mucho, entonces yo en mi casita a veces me arreglo mis cejas, me hago un delineado, un maquillaje así súper básico. Así que nada, vamos a empezar con el paso a paso, espero que les guste mucho. Y si ustedes hacen las cejas a través de este video, por favor, etiquétenme aquí abajito, les voy a dejar mi Instagram, porque por ahí yo siempre estoy, y ustedes saben así, como una loca y todo. Así que nada, comencemos. Ustedes saben, yo fui a buscar mi chocolate porque hay que desayunarse, gente. Ese es el primer paso que usted tiene que hacer el día, todos los días. Es un paso muy fundamental. Entonces, aquí les voy a mostrar todo lo que yo utilizo para hacerme las cejas. Pero recuerden que no siempre uno tiene todo lo que, por ejemplo, yo tengo. O yo no tengo lo que tú tienes, pero eso no te va a impedir a ti, a tú hacer, hacer algo. Es bueno uno saber y entender que uno puede hacer las cosas con lo que uno tiene. Yo les voy a mostrar lo que yo tengo. Lo primero es que esta es la sombra. Ay, santo, miren a tu cabello. Esta es la sombra que yo utilizo. Entonces, este es el color que yo utilizo para hacerme las cejas. El color va a depender de la tonalidad de tu cabello. Por ejemplo, mi cabello es negro. Yo utilizo uno o dos tonos más claros que mi cabello para que mis cejas no vayan a quedar como muy marcadas. ¿Entienden? Entonces, para que tengan eso pendiente a la hora de ustedes seleccionar la sombra que vaya a utilizar para hacerse las cejas. También tengo esta brochita plana para aplicar lo que es el corrector, limpiar todos los bordes. La brochita biselada para hacer las cejas trae este cepillito para poder difuminar y esto está bien y peinar. Y yo tengo aquí dos correctores. Como pueden ver, este es más claro y este es un poquito más oscuro. Este uno, el que es más oscuro lo utilizo para encima de las cejas. Y el que es más claro lo utilizo aquí, esta parte de abajo de las cejas. En nada, chicas, miren. Estas son todas las cosas que yo utilizo, pero tengan algo en claro y pendiente. Puedes usar su ceja con lo que usted tenga. Tenga nada, claro. Para que puedan notar mis cejas, yo tendría que limpiarme las, pero ¿qué pasa? Yo me la estoy dejando crecer y aparte de que también he aprendido a hacerme las cejas así, con esos vellitos que me nacen ahí. Porque esta es mi ceja completa. Entonces, yo lo que hago, que me la hago así, ustedes van a ver que va a quedar bien bonita y espectacular. Así que comencemos. Estos son los pasos que yo hago, ¿eh? Para que los tengan pendientes y todo. Yo peino las cejas así arriba, para poder ver bien y visualizar el borde de mis cejas. Ya que la tengo pendiente así hacia arriba, tomo producto, mi brochista. Así. Entonces, miren, miren lo que yo hago. Yo voy a dejar aproximadamente el grosor de mi dedo, de la parte de adelante, de ahí. Y de ahí hacia atrás es que voy a empezar a peinar mis cejas. Desde ahí, miren. Miren cómo voy a trazar, ven. Trazo todo el borde. Despacito, que a mí nadie me está esperando. Hasta el final. Ahí lo pueden ver, las rayitas. Y hago lo mismo en la parte de arriba. Tomo producto, que lo tengo aquí, por si acaso ven que estoy mirando para acá. Peino mis cejas hacia abajo. Y trazo todo el borde de mis cejas, tratando de no sobresalirme. Hacia la puntita. Así ven. Entonces, ahora peino mis cejas normal. Miren. Y, básicamente, lo que vamos a hacer es rellenar todos los espacios que mis cejas tengan. Rellenar, rellenar, rellenar. Es como si usted estuviera haciendo un dibujo, como de esos dibujos que le ponen en la primaria. Que usted tiene que colorearlo completo. Así. Pero, dejando esta parte libre acá. Para darle esa forma natural que tienen las cejas. Entonces, básicamente, continúo rellenando mis cejas. Aquí, marcando mi arquito que tengo aquí. Si usted se sobrepasa, no se preocupe. Porque el corrector corrige esa parte. Rellenamos súper, súper bien. Ahí vamos. Como ya he rellenado mis cejas. Y he dejado esta parte aquí, como les dije anteriormente. Esta sombra que me queda aquí, en la brochita, es que voy a ir difuminando la zona. Que hemos dejado libre. Esta parte de aquí. Poquito a poquito. Poquito a poquito. Vamos difuminando. Poquito a poquito. Así. Poquito a poquito. Ven como va quedando. Entonces, con el cepillito, vamos a ir difuminando hacia adentro. O también lo puedes hacer hacia arriba. Así. Focity, focity, focity. Y así vamos difuminando. Ven que no he tomado más producto. Que solamente con... Que solamente con... Que solamente con el producto que me quedó en la brochita, es que he ido trazando la parte de adelante. Así. Y así voy a ir haciendo. Hasta que yo misma vea que mis cejas se ven bonitas de esa manera. Entonces, miren, ahí pueden ver cómo se ven las cejas. Todavía no las he terminado. Ahora, lo que vamos a hacer es que con el corrector vamos a limpiar todo el borde. Todavía es tanto por abajo como por arriba. Para tomar el corrector más clarito, voy a poner un poquito aquí. Ahí. En el arco de mis cejas. Y con esta brochita plana, tú puedes tomar la brochita que tú tengas, que sea fácil así. Que sea bien delgadita. Con esta brochita, lo que voy a hacer es que voy a distribuir en todo el borde de mi ceja para limpiarla. De esta manera, miren. Así el pasito. Vamos limpiando poco a poco. Ahí está. Ahora, con otra brochita bien así pequeñita, vamos a difuminar el corrector hacia abajo. Hacia abajo, así. Para que no vaya a quedar todo ese corrector ahí, acumulado. Ahora, con este corrector más oscuro, lo siguiente. Voy a trazar arriba así. Lo que es mi ceja. Así. Entonces, con la misma brochita plana, lo que voy a hacer es limpiar. Limpiar, miren. Con mucho cuidado de no dañar mis cejas. Una esponjita húmeda, usted hace esto. Difumina. Para que ese corrector no le vaya a quedar muy marcado. A toquecito sellamos. Ese corrector que pusimos. Recuerde que todo lo que es en pasta, se tiene que sellar en polvo. Lo dejamos. Lo retiramos. Ahora, lo siguiente que yo hago es con un poquito de jabón. Y el mismo cepillito que trae la brochita, tomo un poquito con el jabón húmedo. Y peino mis cejas. En dirección a como nace el bello. Esto lo que va a hacer es que va a mantener nuestras cejas así, en un solo lugar. Así es como ya yo me hice las cejas. Así es como se ve. Las cejas, yo he experimentado diferentes técnicas, como les dije al inicio del video. Y me he quedado con esta porque a mí, en lo personal, me gusta mucho. Aparte de que es muy fácil de hacer. Y con el jabón, también la técnica del jabón me gusta. Porque me ayuda a mantener las cejas así casi el día entero. Entonces, ahora, miren muy bien como se ven mis cejas sin hacer. Y miren esta como me la he hecho. Como está hecha. Ven que bonita. Entonces, ahora voy a pasar a hacerme esta y hacerme un maquillaje súper sencillo. Y listo. Aquí como pueden ver, ya he terminado. Miren como se ve esta ceja. Y miren como se ve esta. Algo muy importante también que quiero decirles es que las cejas no son iguales. Ellas tienen un parecido. Entonces, con el maquillaje, nosotros tratamos como de que ellas se parezcan. Un poquito más. Así que nada. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden regalarme un like. Dejarme dicho en los comentarios si les gustó. Que les pareció. Y si quieren otro video así de maquillaje. O algún truco de maquillaje. Para yo traérselo en un próximo videíto. Así que les mando muchos besos. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Bye.